¡Niño! ¡Venga, por más! ¡Buenos días, señorita! Bueno, como ya sabéis, hoy toca clase de música. Y aprovechando que estamos en carnavales, vamos a representar una xerigota. Señorita, señorita, ¿cómo vamos a cantar sin caja mi bombonina? Yo conozco unos niños que lo saben, ¿tapá? Pues no estás tonto y llamados ya. ¡Gracias! Bueno, si ya estamos preparados, vamos a empezar una vez. A la una, a las dos y a las tres. Representando un tipo de hace cien años o más Con un gorro, ripi, pipi, calcetines de borlones, jugando al diablo y al yo-yo, la pelota de tapo y el culajo. Hoy queremos cantarte la fiesta de tu carnaval. ¡Gracias! 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 La fiesta va a empezar y todos vamos a cantar Nos vamos a desmadrar, nos vamos a desmantelar Mi sueño voy a decir, la cosa del popurrí Y vamos a bailar al ritmo de carnaval El padre de Manolito, seis sonricos, vertigón Dice que se fue para el Congo a vender los realos Al colegio que yo voy, vamos los niños raperos Con gorrita y con sartillo y pantalones de cuero Que el maestro le pregunta, por los ríos cordillera Estos niños le contestan, bailando de esta manera La penipética allí, la subesica allá, yo voy a decir, mi hija, mi hija, mi hija No le quise el carnaval, al directo, al directo Mi mamá fue a los bitanos a comprarle a mi papá Unos cuantos, castorcillos y camisetas guatas Unos cuantos, castorcillos y camisetas guatas Estuvo toda la mañana dando vueltas los bitanos Y cuando llegó a mi casa, iba con los pies hinchados Iba con los pies hinchados, la pobre de mi mamá Con mi padre discutió, y quería la mala vez Pobrarle a camisetas y también kilómetros Que el maestro le trae He sacado cuatro carteles, las notas del colegio Y a mi padre no se le puede ni hablar Me ha cantigado sin calles, sin el índico de calles Y a las nueve yo me tengo que acostar Me ha cantigado sin cuatres, sin pelados A la moda sin caramelo y sin televisión Menos mal que fueron cuatro Lo que no pude aprobar Y la estancó, ocho cartel No me deja ni mea La dada a mi mamá, porque le ha de casar Que me se lleva ya, sin querer comer de nada Como no come nada Me ha quedado tan delgada Que cuando he hecho un lugar Así, pues me le va a la plaga La maestra que nos da las naturales Seguro que estamos chales La madre que la parió Se ha comprado un cinturón de mensaje Y se lo pone en la clase Mientras nos da la lesión Se queda la madre quieta Y le tiran el culo y las chetas Con cara de calajota A mi madre parece una foca Y a Manolo se vino por zorro Se ha cogido buena mortelada Pero yo he podido darte cuenta Y a Manolo no es tordo ni nada Y yo le pido en celulón nada más ¿Qué? ¿Qué dice? Yo le repito y me contesta del tío ¿Qué? ¿Qué cuenta? Y yo para que me entiendan La mano izquierda es el mía Y moviendo la derecha Así le digo a mi chico Déjate caer Manuel, déjate caer Déjate caer Manuel, déjate caer Déjate caer Y yo para que me entiendan La consciencia novia de Roberto Y son felices A la Manoli le gusta la verlo Como el perdiste A la manoli le gusta a Manolito Se quiere mucho A la manoli le gusta a Guatinito Como el perdiste La solución El de la caja Ese es tu niño Que es el novio De los tarillos Esta es la patina Y esta Juanita No tiene novio Porque son chicas ¿Y quién quiere novio? Con lo bien que es esta soltera Se cae en la bahía Que está bien y la verdad Con su linda escoñera Y su marina si va Vamos todos a cuidarla Que no se pierda jamás No cangredo, la coquina Ni tampoco la dorada Quiero sentirte Que alegre es mi visión Con buenos parques Y la soledad Pa' vivir mejor Pa' la alegría Que para ser feliz Solo hace falta estar alegre Y saber vivir Pa' la alegría Me voy, me voy Me voy, va con el día Me voy para estudiar Para que papá me deje que te cante Otro año en carnaval Me voy, me voy, va con el peor Me voy para estudiar Para que papá me deje que te cante Otro año en carnaval Me voy, me voy, va con el peor Me voy para estudiar Para que papá me deje que te cante Otro año en carnaval Para que papá me deje que te cante Otro año en carnaval Me voy, va con el peor Me voy, va con el peor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!